Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo Argentino por el Mundo. Ustedes saben que ahora estamos con este segmento en el cual vamos a degustar diferentes tipos de comidas alrededor de Tegucigalpa y tal vez en algún momento nos expandimos por todo Honduras. Vamos a ver si nos da el presupuesto. Pero siempre ocupo ese paladar experto. Te soy Víctor Águila. Hola, gracias nuevamente Gustavo porque ya día no degustábamos comida. Hace rato. Rica comida. De hecho hace rato que íbamos a venir acá y no se nos daba. No se nos daba la oportunidad ya por fin. Estamos hoy en Top's Pizza que está mejor ubicado en Entre Barcas, en frente a la Embajada Americana. Van a poder encontrar Top's Pizza. Apenas entran a Entre Barcas, mano derecha lo van a poder encontrar. Y nos recibieron ya de un solo. Hola Gus, hola Víctor. Tomá, nos dieron una caja de entrada. Esto es solamente la entrada. Muy pronto, en unos minutos, vamos con una pizza y con una hamburguesa también. Espérame, esto no es todo entonces. No. Esto es solo en la entrada. Solo en la entrada. Maldita sea, voy a dar un cerdo. Pero un cerdo feliz. Les tengo que presentar un invento nunca antes visto en la gastronomía mundial. Yo siempre como ravioles. Ravioli, como le dicen en diferentes lugares. En Argentina comemos demasiados ravioles todos los domingos. Se comen ravioles en la casa de la abuela, de la mamá, siempre. De la mamá, de la mamá, de la mamá. Mamá, de la mamá, de la mamá. Pero jamás los comí fritos. Este invento fue nada más y nada menos de la chef Sandra, que la pueden ver todos los días. En hoy, estoy día por Canal 11. Dejamos acá la mención. La verdad... Esperemos que nos inventen de comer, con esa mención. Sí, por favor. Sandrita, con esta mención. Vamos a meter la salsita. Yo lo comí al seco, pero... ¿Cómo te gusta seco o que te metan la salsita? Y si viene con salsita, mejor. Es mejor, porque sabe mejor. Esta ravioli viene con pollo, queso, albahaca, la salsita. Con solo verlo, yo pensé que iba a ser todo tostado por afuera, pero no. Es un crujientito rico. Suavecito, justo, perfecto. Que estas papitas vienen con... Queso. Y... Parate, que me olvide. Jalapeño, tomate... Tomate... No, 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 no es tomate, no es tomate. No es tomate. No, la papa, el jalapeño, el queso cheddar, mozzarella y la... Listo. Hacemos el peor review que puede existir, porque se nos olvidan los ingredientes. Y la papa está suave, no está tostada. Súper gourmet, súper gourmet. Bueno, ahora vamos con las alitas de chipotle. Pero yo como chile, a mí sí me gusta. Por eso quiero saber si pica o no pica. Pero decir la verdad, no seas mentiroso. No, 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 jamás, todo momento. No pica. Para la gente como vos, que no come chile, está perfecto. Fantástico. Simplemente es el toquecito. Ahora vamos con las pizza balls. Vamos a ver qué tal. Ahí lo pueden ver. Pizza... ¿Pizza qué? Balls. 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 Bomb. Bomb. Eran bomb. Yo pensé que eran bol de bolas. Ah, de bomba. Ah, bomb. Bombas de pizza, pero en realidad son bombas de pizza. Ya saben, bombas de pizza. Bomba. Ok. Ok, ¿siempre con la misma salsita de los otros? Yo lo pruebo al seco y después lo humedezco. Ok. Peperoni, queso. Bastante queso. Ahí pueden ver el peperoni, mírenlo. Se ve súper, súper bueno. Muy bien, y ahora sí llegamos a la parte más importante, porque si venís a Top Pizza, tenés que comer obviamente la pizza de la casa, que es Top Pizza. Llegó Top Pizza. La pizza de la pizza. Llegó la reina de la casa, porque nos dicen que es la reina de la casa. Corona, me muero, feliz y siempre. Pero la reina de esta casa es la pizza, que... Que por cierto trae. ¿Qué trae? Prosciutto, tomate cherry, queso mozzarella, obviamente salsa de tomate, y ahí pueden ver ese cuadrado, que es pesto. Estos verdecitos es el pesto. Es el pesto. Eso es como cuadriculado que se ve ahí. El cuadriculado que ven es el pesto que le da... Obviamente lo que pueden visualizar es una fusión de sabores bien importante, ¿verdad? El prosciutto con el saladito, tenés el pesto, la mozarella, el tomate cherry. Más que el tomate cherry, es como acidito. No es como un tomate normal, sino como un cachito más ácido. Eso, lo cual, no lo hemos probado, pero con la combinación de los quesos, imagino que va un toquecito ahí más. Súper rico. La masa es bien suavecita. No es ni más ancha, ni la finita que uno cuando llega, que es papel con queso. Eso, eso, eso. Pueden ver un poquito el grosor que tiene la pizza, ¿sí? El pesto le da el toquecito, la verdad, porque uno lo siente en la boca bastante. Y como decíamos antes, hay como una de esas fusión de sabores. El ácido, el prosciutto, el pesto. Ok, esta... Bueno, mira, yo ya me quería comer la segunda pizza, pero la vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a darle un tiempo, porque ahora voy a terminar, mira, de comer absolutamente toda la pizza. Y lo aclaro porque vos sos bien mal pensado. Y después en la edición, porque él es el que edita. No, porque yo... En la edición después coloca cosas. No, yo decía porque yo también quiero pizza. Jamás podría pensar algo que yo iba a hacer. Sí, ya sé. Ok. Otro condimento bastante especial que tiene Top Pizza, que ahora lo está implementando y lo tienen que venir a probar acá a Entre Barcas, es la hamburguesa, ¿sí? Es algo extra que están teniendo ahora. Y lo pueden venir a probar que, por lo que estoy viendo, tiene pepino, tomate, lechuga, queso cheddar, obviamente la carne. ¿Pepino o...? Yo le digo pepino. No. No, 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 no. ¿Pepinillo? Pepinillo. Pepino es el de la ensalada. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque el pepino es como blanco por dentro y es el grandote. En cambio, el pepinillo es el que viene con la hamburguesa, que es como verdecito por dentro. Bueno, me acabo de enterar, yo no tenía ni idea de eso. Sí, yo dije, pecho, qué hamburguesa más rara. Porque nosotros en Argentina no existe pepinillo, es pepino para todo. Todo es pepino. Vamos a tener que confirmar eso con algún argentino, porque a mí se me hace que lo que está haciendo es tratando de hacerlo. Lo chequeamos, no, jamás. Ok, y además tiene la salsa de la casa, que pueden ver esta salsa rosadita, que vamos a ver qué tamaño justo, correcto, perfecto, ni muy muy, ni tan tan. Este viene con unas papitas, que tienen como unos condimentos ahí, quesito. Como queso arriba y unas hojitas que... Es como un perejil. Perejil. Perejil, ¿verdad? Sí, es perejil. Cabe aclarar una cosa, no es papa precocida de esas que compras la bolsa. No, negativo. Es y se ve que es papa gourmet hecha acá. La cortaron recién, la hicieron y acá está. Me fijo que en el color y la textura, toda la carne está cocinada uniformemente. No está que una parte más rosadita, que otra parte más... Oye, estás lírico. Oye, está lírico. Está rico. Esta hamburguesa está muy buena. La salsa. La salsa está espectacular. Me gustan las rodajitas de tomate, que son delgaditas. No es aquel tomatón que te estorba comértelos y ya se pierde el sabor a las hamburguesas y te cae el tomate completo. No, es delgadito, lo cual acompaña. Como dice Gustavo Leone, hace una fusión de sabores. Como pueden ver, hay gente detrás nuestro. O sea, hay una distancia bien marcada. No está cerca de la persona ni nada. Entonces, la verdad que súper recomendado. Si quieren comer pizza como si fuera de la casa, de la doña, de la abuela, de la mamá, vénganse a Top Pizza. Y aparte vas a tener un montón de opciones. ¿Sí? Venís con un amigo. Si no les gusta la pizza o no quieren comer pizza, quieren comer hamburguesas deliciosas o unas entradas bien ricas para que puedan picar todos con todos, pues es el lugar perfecto, justo. Top Pizza, entre barcas, frente a la embajada americana. Van a poder comer comida gourmet, deliciosa, rica y con todos los poderes. Vamos a meter otra pizza. Mientras que se come la pizza que en realidad era mía. Pero yo te lo voy a dejar. Nos vemos en el próximo Argentino Polo.